Para hoy, a nivel global, tenemos un total de 4.152.670 casos confirmados y 284.536 defunciones a nivel global, de acuerdo a las cifras de los reportes de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la situación en Panamá, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reporta 44.561 pruebas totales acumuladas, de las cuales 898 son nuevas pruebas, para un total de 8.783 casos acumulados, con 167 nuevos casos. Asimismo, tenemos en aislamiento domiciliario 2.135 personas, de las cuales 819 se encuentran en hoteles recuperados clínicos, 6.021, un total de 375 hospitalizados, de los cuales 295 se encuentran en sala, 80 en unidad de cuidados intensivos, y para hoy reportamos 252 defunciones. Del total de pruebas acumuladas, 44.561, el 77% corresponde a pruebas negativas, 34.250. El 23% son pruebas positivas, 10.311, para un total de pruebas por millón de 10.415.